La Corquina, múltiple campeona mundial, una gran cantidad de pereceas en Juegos Olímpicos, aunque al final, los Juegos Olímpicos le dejaron un sabor agridulce. Si al final no logró concretar su meta, que era obtener la medalla de oro en el All-Around, ni en las barras a su meta. Viene a despedirse del público mexicano a pesar de que ya se ha retirado. Viene a despedirse del público mexicano a pesar de que ya se ha retirado. Viene a despedirse del público mexicano a pesar de que ya se ha retirado. Viene a despedirse del público mexicano a pesar de que ya se ha retirado. Viene a despedirse del público mexicano a pesar de que ya se ha retirado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!